¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos viendo muchas mujeres que se hacen la lipoescultura, liposucción, no sé, yo no conozco mucho de esas cosas, pero que se ven así como grumosa, como grumosa, como con mucho grumo. Como una maicena mal hecha. Ajá, como en pelotar. Ajá, lo masaje. Como en pelotar, entonces, a la doctora, como en pelotar. Entonces yo quiero saber qué es lo que pasa que se quedan en pelotar. Eso se llama fibrosis. Fibrosis. Y eso ocurre, eso es la cicatrización, para explicar, como por dentro. O sea, uno cicatriza por fuera de las heridas y por dentro uno cicatriza también. Cuando uno introduce la cánula, uno está maltratando el tejido de adentro. Entonces ese tejido se cicatriza y puede formar fibrosis. Entonces, entiendo que te refieres a eso. Ah, exacto. Eso grumito. Eso grumito que se vende. Y eso tiene solución, doctora. Sí, otra cirugía con maquinarias ya más nuevas, como el Beiser, se puede arreglar eso. Doctora, yo tengo como tres lipos ya, porque tengo cuatro niños, y a mí me dijeron un doctor, el último que me hizo la cirugía, que eso influye mucho también. ¿Qué tanto tú la aprietas con la faja cuando está en el primer ciclo? ¿Es cierto eso? Bueno, tengo entendido que eso no tiene que ver con eso. Eso se llama fibrosis y eso no tiene nada que ver con la faja. No. ¿Y los masajes no influyen? Los masajes sí, con los masajes mejora. Mejora. Mejora la fibrosis, claro que sí. Pero es mala práctica. No, no, eso no es mala práctica, porque eso es la forma de cicatrizar por dentro de la paciente. Bueno, en el medio tenemos muchas mujeres grumosas. Casi todas. Casi todas. Entonces. Esa es la forma de cicatrización. O sea, ya eso no depende del faja. Ni de... Y usted también diría que el tiempo de recuperación, o sea, de tú tomarte realmente el reposo, influye bastante, ¿verdad? En que esa recuperación se vea mejor. Claro que sí. Mejora. Claro que sí. Doctora, actualmente la lipotransferencia, ¿es la cirugía más optada? O sea, ¿la que más le están trayendo? ¿O hay otra que esté por encima? Realmente a nivel mundial, la cirugía más frecuente es el aumento de mamas con implantes. Ah, ok. Pero en mi consulta privada sí es una de las cirugías más frecuentes, que se llama BBL, y eso va acompañado o de liposucción o de abdominoplastia. Porque me he dado cuenta como que las mujeres están optando cada vez más por los senos pequeños, no se están poniendo tanto implante. Entonces, quizás sí lifting, o sea, levantamiento, pero no tanto. Es un implante enorme, doble D, como se veía hace dos décadas. Sí, porque todo es como por moda. Antes los senos eran muy grandes, ahora los pacientes prefieren los senos pequeños, más natural. Antes los glúteos les gustaba más grande, ahora los pacientes optan por una cirugía más natural. Ah, sacársela y sacarse cosas. Exactamente, sí. Mira, doctora, que yo he visto a médicos que cuando va un paciente referido a otro sitio, que fue a un sitio y le hicieron un desastre, no lo reciben. En el caso suyo, ¿ustedes...? Sí, podría ayudar, claro. Sí, podría. Ah, pues yo tengo una amiga que es urgente. Ah, bueno. Es urgente. Puede pasar por la consulta a ver en qué le puedo servir. La Piri tiene una pregunta. Doctora, mira, hoy en día estoy viendo muchas mujeres y muchas personas que están acudiendo a utilizar un medicamento que es llamado un CENPI. O CENPI. Sí, que eso es como para bajar de peso como rápido. ¿Qué puede causar eso en el cuerpo en una mujer? Porque yo veo como que eso no es, como que no es permitido. Bueno, eso lo indican más bien los endocrinólogos, eso no lo indica un cirujano plástico. O sea, para un cirujano plástico, sí. Exacto, o sea, eso es un medicamento que se utiliza para rebajar. Cuando uno rebaja, eso produce mucha flacidez y es probable que se opte para una abdominoplastía, que esa es la indicación principal para una abdominoplastía. O sea, el medicamento en sí lo que va a provocar es la pérdida masiva de peso y la pérdida masiva de peso puede provocar flacidez abdominal. Realmente, ¿cuál es la recuperación más tediosa? ¿La de una abdominoplastía o una lipo? Una abdominoplastía. ¿Por la cicatriz? Por la cicatriz, por el drenaje, por la faja que se utiliza al principio, por la posición del paciente, porque tiene que caminar con una posición que no puede ser muy derecha. Con la liposucción no importa eso. Y siempre con una abdominoplastía es necesaria la reconstrucción del ombligo. Sí. Una pregunta, doctora. Yo me he hecho los senos también por tres ocasiones. Ya van siete, el diablo. Cada vez que me hago la lipo, siempre me retocó los senos, porque cada vez que tú tienes un bebé, siempre tu cuerpo se desproporciona. Eso es lo que pasa. No es porque yo soy adicta a la cirugía. También. Los senos que me he hecho, me lo he hecho con diferentes doctores y me pasa lo mismo, que la cicatrización siempre se pone un poquito como en grieta, como un poquito abierta. Y también, como que aquí abajo se me cae un poco y tengo el, tengo el, los, ay Dios mío, ¿es lo que te entran adentro? El implante. El implante. El implante siempre se mantiene aquí arriba, pero la piel como que baja un poco. No es, no es algo de que es crítico, pero no me gusta como se ve con el tiempo que como se ve al principio. ¿Por qué me pasa eso? Mira, lo que pasa es que cuando uno pierde mucho peso, la glándula mamaria, que es lo que tú ves debajo, va a caer. Eso es lo que yo tengo. O sea, va a caer y la prótesis tiende a quedarse arriba porque pareciera que te la colocaron detrás del músculo. Sí, así fue. Y cuando se coloca detrás del músculo, la prótesis no se mueve, pero el tejido mamario cae. Baja. O sea, que quizás has perdido algunas libritas, has engordado, vuelto a rebajar y eso hace que el tejido mamario, Debo dejar tocármela de nuevo. El diablo. Si no te gusta, es lo ideal, claro que sí. Por la misma línea, ¿cuántas cirugías realmente es lo recomendable que una persona como se haga? O sea, como que el máximo, ¿hay un máximo? Claro que sí. ¿Cuál? Una cirugía mayor unida con una o dos menores. Te explico. No, ya dicen su vida. Ah, no, no, no. No hay límite. No, no hay límite. Mientras tú estás a tu cuarto, tú puedes... Yo conozco mujer hasta con ocho lipos, mana. ¿Usted sabe, doctora, que yo vi un procedimiento en España. Después te digo quién es. Y quiero saber si lo hace aquí. O sea, es dos preguntas en una, porque como nos dejan pregunta aquí. Mire, yo quiero saber de si aquí se practica el mini lifting. Y si es necesario que tú esperes como que tú te arrugada. Por ejemplo, yo perdí mucho peso. Dice, la cara como que me la quiero. Aquí se puede, aquí se puede. Pero es mini porque yo no tengo arrugas. ¿Te refieres a mini lifting facial? Ajá, de que esto está como flojito. Ok. Así, porque yo perdí mucho peso. Sí, sí se realiza. Yo tenía 200 y pique libra. ¿Qué edad tienes? Yo soy mayor de edad, doctora. ¡Qué bueno que fue la doctora! ¡Qué buena respuesta! Si hubiésemos sido nosotros... La voy a meter en la dinámica con el permiso de Tamara, que no me ha dado. Eso no se pregunta aquí. No. Es que la doctora se extrapoló a su consultorio. Claro que sí. Yo se lo veo en el oído. Me he hecho sin dinámica, que se lo tengo en su consultorio. Díselo en el oído. Díselo. Díselo en el oído. Sí, venga. Claro, para que se pueda decir. Sí, porque es con esto. No. Sí. Ya, ya, ya. Ya te entendió. Lo que le hemos dicho todo ahí. Sí, 30, 18. 60. Ah, sí. ¿Qué le dijiste 50? ¿Vengo? ¿Será que le sale la pita? No, no, ya. Doctora, tiene que bajar, ¿eh? ¿Para que no le hiciste si le hubiera en la cara a usted? Porque esta mujer... ¿Verdad, doctora? Que usted le dijo lo que le decimos nosotros, que ella se ve demasiado bien para su edad. Sí, ella se ve. Que nadie sabe su edad. Claro que sí. Ella se ve muy bien. Gracias, gracias. Cierto. Y no calificarías para un lifting facial. No. Realmente no. Pero lo que ella dijo Mini. Lo que ella dijo Mini. ¿Por qué no calificó? Tú necesitas... Tú quieres que te levanten... Ajá, porque se bajen mucho y te tengo... Siente que se ve. Ajá, como así. Yo te pasaría... Yo te pasaría las máquinas que nosotros utilizamos, que son nuevas, como el Beise. Ah, que eso... Que eso ayuda a que se pegue. Pero de ahí a cortarte y subirlo es demasiado para ti todavía. Es muy... Doctora, ella quiere que usted la corte y la suba. Una pregunta, doctora. Ella quiere máquina. Y si ella no se lo hace con usted, se lo hace con otro. Sí. Usted sabe que eso me gusta. Y aparecen. Que usted dice que no. Y aparecen. Porque ahora mismo la mayoría de doctores, por coger dinero, te dicen que sí a lo que sea. ¿A qué usted le dice que no? ¿A qué paciente le dice que no? Bueno, pacientes obesas que tengan un índice de masa corporal por encima de 35, yo le digo que no. Ok. Pacientes con anemia o que tengan el hemoglobin y el hematocrito muy por... al límite. O sea, borderline, le digo que no. No, pacientes con enfermedades no tratadas, como por ejemplo pacientes diabéticos, hipertenso, que no estén tratados, no lleven su medicamento, le digo que no. Ok, el VASER, ¿cómo es? Porque me interesó eso que usted le dijo del VASER. Consulta en vivo. Hay que entrar alguna cánula o algo. ¿Te va a dejar alguna cicatriz en el rostro? Sí, sí, pero en el rostro nada más sería una heridita aquí en el mentón, chiquita. Y por ese lugar entramos la cánula. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá, doctora. También, doctora. Dame un segundo, el Renuvium, que es como una máquina que casi no se conoce aquí. Yo quiero saber realmente qué es lo que se logra con eso. Es como es pegar la piel, se pega. Pero a mí me gusta más el VASER. Por ahí mismo. Doctora, mañana vamos a irte y yo, pues ya. Sí, vamos. Vamos a ver. Se van decididos. ¿Quién va a hacer la pregunta? La Piri. Después va Sabrina y me deja contestar a la doctora. Doctora, usted trabaja con pacientes que tienen biopolímeros. ¿Se lo quita, se lo retira? Se lo quita, se lo retira. Sí, pero los biopolímeros no se retiran completamente. O sea, que es una cirugía que no es 100% segura y uno siempre le informa al paciente sobre el efecto. Le han llegado casos muy delicados. Sí, claro. Doctora, en ese mismo orden, Sabrina, discúlpame. Yo conozco a una persona que tiene biopolímeros en la batata. Ali David. En la batata. ¿Qué puede causarle? Tiene más de 10 años con esos biopolímeros en la batata. ¿Qué le pudiera causar ese biopolímero ahí en esa parte del cuerpo? Pero tiene síntomas. No, ninguno. No, ninguno. Que uno sepa. Que uno sepa. No, no, yo le he hablado con él. No tiene síntomas. Es que puede mover de lugar, puede subir al músculo. Sí, se ve rara, se ve como ni que... Ajá, sí. Sí, porque los biopolímeros se mueven de lugar. O sea, puede que se lo inyecten en los glúteos y le llegue a la pierna. Ay, Dios mío. Se mueven de lugar con el tiempo. Descienden. Sí, descienden o se elevan. ¿Y no hay trofía alguna arteria o tapa algo, alguna cosa? Eso no. Sí, puede ocurrir también. Pero yo escuché, y corríjame si me equivoco, que eso es como una lotería. Puede pasar que haya gente que toda la vida lo tenga y nunca le afecte nada. Exactamente. Y puede quedar inválido también. ¿Y por qué? Claro que sí. ¿Y por qué es tan difícil tú sacar ese producto de tu cuerpo? Porque es un producto que se queda insertado en el tejido. Ese goma. Entonces no puede, es un producto que no se absorbe en el organismo. Y al no absorberse, el organismo no entiende, entiende como que es algo ajeno al cuerpo. Se queda ahí y uno con una resonancia magnética, que es el método diagnóstico más específico. Uno puede ver dónde está localizado, pero cuando uno está en la cirugía, son como una graguea chiquita que uno saca y uno puede que no llegue al fondo, dejar una parte del material y ese material moverse o producir síntomas o empeorar. Puede ser que no, puede ser que sí, o sea, que algo... Cuando usted dice graguea, hace un tiempo a mí me dijeron que, ¿ustedes se acuerdan de que cuando uno compraba la bolita que uno le echaba a los floreros? Sí, claro. La bolita chiquita que se llaman de agua para ahí crecían. Dije que es así que se ve cuando lo sacan. Una pregunta, doctora. ¿A usted le recomienda que se retire el ovio polímero a una persona que no tiene síntomas? Sí, no tiene síntomas, no. Porque eso sería remover. Y puede que después que se opere, tener síntomas. Mira, yo nunca, doctora, yo nunca utilizaría ya lo del ovio polímero porque ya yo sé el tipo de casos que han pasado con personas, pero hay veces que yo veo, Ana Carolina, yo sé que ya se retiró eso y que también puede ser una persona que esté batallando con eso para tratar de su cuerpo sacarlo completamente, pero yo siempre la veo como tan bonita y su cuerpo como tan definido y yo digo, ¿qué tan mal es eso? Bueno, mira lo que pasa. La única dos formas para aumentar los glúteos avaladas y reconocidas es el injerto de grasa, o sea, la misma grasa del paciente. Y si no tiene grasa para hacer la liposucción, entonces se ponen prótesis glúteas. O sea, son las únicas dos formas aceptadas para el aumento de glúteos. Entonces, los biopolímeros, que es algo que es muy frecuente ya, he inyectado por personas que ni siquiera son médicos, que lo inyectan en una habitación, hasta en un colmado fácilmente aparecen. Doctora, yo le tengo dos preguntas. Se popularizó muchísimo en un momento, que el ácido hialurónico en las nalgas, que eso influye, que hace crecimiento. Y hubo otra doctora en un momento me dijo, no te lleves, que eso es que mezclan una cosa y te la colocan como ácido hialurónico. ¿Eso es real o realmente sí funciona? Bueno, mira lo que pasa, los pacientes que tienen biopolímeros, la mayoría dice que no sabe que se le inyectó, porque no investigan. Entonces, el ácido hialurónico sí es para aumentar, para rellenar, pero en los glúteos, el ácido hialurónico es un botecito de ese tamaño. Si la cantidad tuviese que ser. En los glúteos tiene que ser algo muy mínimo para rellenar, o sea, que no se utiliza ácido hialurónico para los glúteos si es un relleno que sea grande. Se usa grasa, si no tiene grasa, se usan prótesis glúteas. Entonces, la mayoría dice, no, yo no sé lo que me inyectaron, porque no investigan. Entonces, le ponen silicona líquida, parafina, aceites que pueden ser aceites de cocina. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ya ustedes se imaginan por qué eso puede producir. ¿Sabes qué me llenó de curiosidad? Cuando usted dijo que si no te está causando efecto el biopolímero, que no te lo saque. Yo, disculpa que se lo diga, pero yo entiendo que ese es un mal consejo. ¿Sabes por qué? Porque una vez un doctor me dijo lo mismo, si no te está causando efecto, no te lo saques por eso mismo, porque removerlo te va a causar dolor. Mucho. Y yo esperé que me hiciera efecto para quitarmelo. Hace siete años fue que yo fui donde un médico. ¿Usted sabe qué pasó? Por yo esperar que me causara efecto, las nalgas se me pusieron negras. Y eso se me puso como un peñón. Entonces, yo entiendo que si una persona, aunque no tenga un efecto secundario con los biopolímeros y quiere evitar cualquier efecto, cualquier que sabe que los músculos se maltratan o se pueden podrir, o cualquier efecto que le vaya a causar el biopolímero, es peor hacerlo cuando esté afectado que hacerlo cuando está sano, porque de verdad yo sufrí muchísimo por esperar. Entonces, yo entiendo que es mejor que si tú tienes ese veneno, te lo saques ya, porque es lo peor que puede tener el cuerpo. Mira lo que pasa, es que cuando uno remueve ese tejido, si tú no tienes síntomas, eso puede provocar síntomas al uno mover, porque uno no está retirándolo todo, uno no está viendo lo que está retirando. Uno sabe que está ahí, uno lo retira y saca, pero uno no sabe si lo sacó todo. Si uno remueve eso y quedó una parte, ese poquito puede provocar los síntomas y hay que volver a cirugía. Pero sí he tenido pacientes que se han dado cuenta que le han puesto biopolímero y han ido a sacárselo. O sea, que eso... Pero ella está diciendo que tú sí viste síntomas. Tú tuviste la mala suerte. Cuando tuve los síntomas, fui a quitarmelo y un médico me dijo lo mismo que me dijo que es una lotería. Entonces, cuando esperé que llegaran los síntomas, porque siempre va a haber síntomas, después de 10, porque yo me los saqué después de 10, 11 años de ponérmelo, los biopolímeros empiezan a darte síntomas como te da fiebre, dolor de cabeza, te sientes cansada, se te bajan las piernas, te suben en la espalda. Los biopolímeros se mueven porque se van como compenetrando con tu grasa. Y cuando tú vas subiendo y bajando de peso, ahí es que te dan los efectos. Por eso yo recomendaría mejor que se lo quiten ya, que no tengan eso en su cuerpo y que se pongan prótesis. Y el que no tiene biopolímeros, que se pongan una prótesis. Pero hay gente que podría vivir toda la vida con ellos y no le pasa nada. Exactamente. Por ejemplo, Paola Cristal no se lo ha sacado. Por eso, una preguntita ahí mismo. A su consulta no llegan mujeres con la foto de una tipa de los medios de comunicación y dicen que quiero este cuerpo así. Claro que sí. ¿Y cuál es la más común? ¿Cuál es la más común que llega? De personas. ¿Personas así? ¿Cuál es la foto más común a enseñarles? La de Jennifer López. ¿El diablo? Yo no sabía si iba a decir Kim Kardashian. Espera un segundo. ¿Jennifer López en qué año? Bueno, hace muchos años. Ah, ok. ¿La diablo se la lleven? La lleven en el mismo cuerpo. Doctora, yo me quiero hacer una lipopapada, pero a mí me da miedo que yo veo que muchas mujeres quedan como aquí, como con una pelotica. ¿Eso es normal que pase o por qué exactamente pasa? No es normal. Yo no tengo eso. No es normal. Es el tema de los masajes también, ¿verdad? Sí, hay que dar masajes. Hay que poner una faja que va a ayudar a que se pegue más la piel. Y también es una cánula, como usted dijo. Claro que sí. Y lo que te lo llevas a Tamara, lo de aquí, que le han mollito aquí, que no sé qué cosa. El Beyser. Ajá, el precio oscila más o menos por dónde. Doctora, yo estoy interesada y si yo... Bueno, el Beyser es un poco costoso porque es una tecnología nueva. Ah, es muy costoso. Para pasar el Beyser, sí. Hay que hacer la liposucción, pasar el Beyser. Primero se pasa el Beyser, luego se hace la liposucción. Son dos procedimientos juntos. Eso anda más o menos 10 mil dólares. Yo estoy bien así, doctora. Vamos a romperla así. Ay, si estoy linda. Ay, qué bella yo soy. Estoy perfecto. Sale más barato que hace como uno es. Doctora, yo aplicaría para una liposucción. Sí. Ay, ay, ay. Doctora, yo aplicaría. No te inventas porque ahí se te da. O sea, hay que voy. Se me van a ver malos cuadritos, ¿no? Ella no va a dejar ganarse su chelito. Doctora, una liposucción para mí fuera sencilla, ¿no? Sí. Una miliposucción. Pero ese sí no lo pensó, eso me asustaba. No, porque es sin calcita. Yo no le voy a preguntar. Yo aplicaría para una liposucción. Ah, no, pero... Bueno, tengo que verte más de cerca, a ver. ¿Tú no hay liposucción? ¡Dóctora! ¡A mí no se me va! ¡Ya te hice! ¡Que no te vas a dar antes! Tienes que evaluarte. Pues yo la voy a hacer la doctora, la doctora, evalúe. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Es la doctora que me evalúe! Él bajó mucho de peso. Exacto, él bajó mucho de peso. Yo creo que es una... Tú debes ir a alguien con una liposucción, loco. Tú debes ir a un caso cuarto. Si bajaste mucho de peso, es probable que no califiques para una liposucción, no para una abdominoplacidad. Pero tengo que evaluarte por la flacidez. Si me le hace una liposucción, va a parecer una barquilla. Déjelo así. Gracias. Doctora, doctora, déjame con marcación. Con marcación abdominal. Y con transferencia al glúteo, porque no tiene nada. Doctora, usted se atrevería a meterle un ching al bloque. Yo entiendo que un buen cirujano se destaca porque hace buenas proporciones. ¿Qué persona del medio usted considera que no tiene buena proporción? Realmente no te puedo decir eso. ¿No es parandulera? ¿Usted es parandulera? Yo le enseño una foto, por ejemplo. ¿Y si esa persona está pensando en consultarse? ¿Me puede enseñar una foto? Mejor sí. ¿Le voy a enseñar una foto? Vamos a enseñar la foto, claro. ¿Usted podría ayudar? Tú buscas la foto. Tú sabes que hay muchos doctores que me lo he encontrado en la calle que me dicen, Ana, a mí me han llevado fotos tuyas para la disposición. O sea que yo... Sí, porque es lo que la gente quiera. Yo he tenido un... ¿Verdad? ¿Eres una mala? ¡Diablo! Pero una señora que tiene 800 libras, quiere el cuerpo de Ana Carolina. O sea, doña, es médico, no es maga. Ese es un problema. Yo he tenido pacientes que me han llegado con cartulinas y con varias fotos. ¡Qué lindas! Yo quiero los glúteos así, yo quiero el abdomen así. Haz un mapa de sueño, doctora. Exactamente. Un mapa de sueño. Esa de primera no, busca otra. Te buscas la mejor que pueda. No, no, no. Realmente es muy raro que se pueda, porque cada contextura de cada cuerpo es distinta. Entonces yo no puedo una paciente que sea con contextura ancha, ponerla como Jennifer Lopez, que es una contextura fina. Entonces uno simplemente le baja un poco el sueño, le explica bien y le dice, mira, tú no puedes quedar así, pero tampoco te puedo decir cómo quedar. Porque si yo le digo, tú vas a quedar así, la paciente no queda así, entonces por eso existen las demandas médicas ahora mismo. Por ejemplo, doctora, mire esa muchacha, mire. ¿Usted cree que ella está bien proporcionada? ¿Quién doble te sigo? Ella mide como 4'2". ¿Quién es eso? Déjame ver. Estamos viendo a la hermosa Carobrito. Ella se ve muy bien, sí. Ella tiene un cuerpo bellísimo. Carobrito se ve bella. Mire, mire ahí, mire ahí. Coño, mire, mire los glúteos. Muy bonitos. Mujer operada que estoy buscando. Muestrarle a Yulay. Hay un problema en las piernas, en la parte de atrás, pero sí, tiene un cuerpazo. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver, vamos a llamar, que la gente llame y pregunte. Es que la doctora no conoce gente de las farándulas, pero te emocionan de fotos. Vamos a ver que la gente llame y haga su consulta, le pregunte a la doctora. Así que, Fernely, suena. 809-378-1037. Tenemos a la doctora con nosotros. Fogarate, buenas. Estás al aire. ¿Tú preguntas para la doctora? Saludos. Buenas tardes a todos. Buenas. Sí, estás al aire, mi amor. Una pregunta a la doctora. Ella recomienda la cirugía, la rinoplastía. Rinoplastía, que si usted la recomienda. Claro que sí. Si la necesita, sí. Si tienes un nariz de frononón, hágase su rinoplastía. Fogarate, buenas. ¿Estás al aire en Fogarate? Fogarate, buenas. Pregunta para la doctora. Buenas tardes, mis amores. Sí, quiero preguntarle a la doctora, que ella recomendaría unos levantamientos de seno o implantes. Eso depende de qué tanto tejido mamario tengas, porque hay pacientes que con su mismo tejido, uno lo levanta y no necesita implantes. O sea, que para eso debo evaluarte, para ver si calificas para implantes o calificas para una mastopexia, como se dice, para con tu mismo tejido. Me evalúo. Para un levantamiento. Yo no sabía que la nariz se arreglaba en la foto. Yo estoy buscando Isaura y la nariz en la foto. Está como... Fogarate, buenas. ¿Estás al aire en Fogarate? Buenas tardes, grupo. ¿Cómo están? Súper. Pregunta para la doctora. Pregunta sería, yo me gustaría hacerme una lipoescultura, pero tengo mucho miedo. ¿Usted ofrece? ¿Qué tipo de ayuda ofrece para los pacientes como yo que tienen temor ir a una cirugía? Los cirujanos plásticos, la mayoría de los cirujanos plásticos somos psicólogos, porque uno habla mucho con el paciente. Y el tener miedo es normal, porque tú te vas a someter a un procedimiento donde te van a sedar, donde cuando te levantes vas a ser otra persona. Entonces, es normal el miedo. ¿Qué yo hago? Yo hablo con los pacientes, le explico todo, le respondo todas sus preguntas y le digo que es normal que tengan miedo. El anestesiólogo habla con ellos también, antes de la cirugía, y le explica todos los riesgos y todas las cosas que tienen que ver con la anestesia. Ahora, entrégaselo a Dios, Memorio Pérez. Entonces, ¿qué yo te recomiendo? Que siempre verifiques que tu cirujano plástico esté certificado y calificado para operar en la República Dominicana. ¿Y cómo se hace eso? Entrando a la página SodoCipre, que es la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. Cuando entres, le das a buscar, pones el nombre del cirujano plástico que desees y te va a salir. Si no te sale en esa página, entonces, ese no es cirujano plástico, no está certificado. Y ahí vas a tener menos miedo si está en esa página. Bueno, señores, de verdad que estamos aquí todos motivados a ser guías. Me voy a hacer una liposculptima, una lipomarcación abdominal. A mí me encanto, me encanto, me desmotivé. Me encantaste. Me voy a aplicar eso. Tú te imaginas, doctor, me haces una lipomarcación abdominal, yo que tomo cuadrito, ya yo soy la imagen de la clínica. La estética de la Piri por intercambio, por favor. Doctora, no me puedo ir sin esa pregunta. Por ejemplo, la Piri que no tiene nada, ¿cómo lograría usted poner unos implantes aunque sea? Pequeño. Habría que evaluar a ver si ya tiene tejido, o sea, tiene piel para poder colocarla. Cortilla. Ahora es un raspecho. Cortilla. Cortilla, nada más. Cortilla. Habría que evaluarlo. El pecho es paloma. Yo tengo que evaluar, o sea, ponerme en un proceso de hormonas para empezar los senos. Y también yo creo que, bueno, no sé, pero en mi caso, cuando yo me operé, yo no tenía tampoco mucho tejido y yo creo que eso influyó, sí, aunque tú no lo creas, eso influyó a que me doliera mucho más en la recuperación porque tú sientes, por ejemplo, la primera noche yo sentía que no podía respirar. No digas eso, tú no te tories ahora, mija. Recuerda que ella tiene un bebé. Va aquí pollito. Pero nada, señor. Diablo, gracias, gracias a la doctora Glory. Doctora, usted es un éxito, voy para allá, escultura, mi liposucción con marcación. Ey, vamos a ver, perris. Gracias a la doctora por estar con nosotros aquí en Nueva Tienda.